¡Suscríbete al canal! Música Y te ganan, flotan con onda Hay pepe rogac y ningún ruag Suelen izak al goleador de anac Y sabeis es que es gasegarria Estapuak, olor controlan zen Y limpernak, gobernue empresa Iac, miran droga, trafican destra Iac, amaines agul, no era yo en quien ya da ¡Venga la exist! Mare, 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 guanaleca, legaleced Lecaleced Mare, 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 guanaleca, legaleced Esta Jamaica no va a pesar la Erra el pechato esta borroca tú Gure cultura tu arena bada Ante zaguntas de marihuana Que tan pesada aporto ra Hauriame ize sin de pabilonia No tabelo zuta nere ize Prevena patata de olor de marihuana Lecala ize Mare, mare, mare guana Lecala, lecala ize Lecala ize Mare, mare, mare guana Lecala, lecala ize Mare, mare guana Mare, mare guana Mare, mare guana Mare, mare guana Que buena Mare, mare, mare guana Que buena Mare, mare guana Mare, mare guana Mare, mare guana Mare guana Mare guana Gracias.